Los únicos que estaban presentes en el momento del hecho eran mi padre, mi madre, mi hermana y su novio, que estaban en otra habitación, alejada, y que fueron los primeros en llegar, ni bien ocurrido el hecho. Yo llegué después, minutos antes que llegara la ambulancia, y el cuadro no se lo deseaba nadie. Ver la cara a mi madre y ver cómo está emocionalmente es desgarrador, es un momento trágico para mi familia. No, del hecho yo no he hablado con ella, creo que ha hablado en todo caso con el psiquiatra que la está asistiendo, seguramente ha hablado algo en los momentos posteriores al hecho, pero conmigo específicamente no, del hecho no hemos hablado. Tampoco he buscado hablar porque verdaderamente el cuadro es desgarrador y no creo que el que le haga bien ni a ella, ni a mí como hijo, así que obviamente no hemos hablado del tema. Sí, las cosas que me puede contar mi hermana, que fue la primera en ingresar a la habitación, pero más allá de eso no he podido hablar. Y seguir apostando a que esto se esclarezca, pidiéndole a aquellos que tienen responsabilidades institucionales, que por estos momentos parece que maliciosa e injustificadamente hacen declaraciones, dando por sentado algunas situaciones que no corresponden. Solamente puede hablar de esta causa el juez y el fiscal, los demás no tienen por qué hablar. Y me refiero a alguna situación en particular. Yo, la única manera que puedo entender semejante intromisión y tan desacertada, rozando lo malicioso, me parece que tiene que ver con las circunstancias de que Carlos Soria, como gobernador, le había pedido la inmediata renuncia, porque bueno, todos sabemos de hace años lo que pensaba Carlos Soria de esta cúpula del Poder Judicial. Así que es la única explicación que lo encuentra. Usted es abogado y la situación procesal de su madre, ¿cuál es? Ella está imputada, en este momento no se le ha dictado la prisión preventiva, nada, porque está alojada con custodia policial, es lo que marca el código y la ley. Está bajo tratamiento psiquiátrico, totalmente sedada, verdaderamente el cuadro también es desgarrador de ese aspecto. Gracias.